¿Cómo te va? Escuchame, estoy diseñando un nuevo baño, estoy haciéndolo, reciclándolo y tenemos que ver la parte eléctrica también, tenemos que ver la parte eléctrica y más allá de esta crotera, esta cosa que metieron acá, estos utilizaron una manguera de agua en lugar de caño corrugado, vos fijate, fijate la truchada que se mandaron acá, así que vamos a reemplazar esto por caño rígido plástico, esto que es caño metálico lo vamos a reemplazar por plástico también, ¿por qué quiero reemplazar todo por plástico? Esto es una caja de pase metálica no sé si llega a ver, así por acá, no sé si llega a ver, es metálica, bueno, la caja de pase que está allá también es metálica, tapando la luz con mi dedo, todo metálico, el problema que hay en los baños, el problema que hay en los baños es que hay mucha humedad, hay mucha humedad, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? voy a meterle estas cajas de pase tanto la que está acá, como la que está allá arriba con la luz, la luz que está ahora provisoria, mientras estamos haciendo arreglos, le vamos a meter cajas de pase y a saber, y a saber, en este caso es de la marca, si se fijan ahí, Conextube, ¿está bien? es industria argentina, lo mismo que esta que está acá, es Conextube, ¿ven? y hay dos medidas, hay dos medidas, que es lo que quería resaltar, básicamente, fíjense que una es más profunda que la otra, fíjense que es más profunda, lo que nos permite, en esta que es más profunda, meter más cantidad de cables, cuando pasan cables y todo eso, así que sepan que hay dos medidas y además plásticas, yo soy fanático de las cajas plásticas porque a la larga, en lugares húmedos, como los baños, generalmente pasa que se oxidan todas y se empiezan a romper las patitas donde entran los tornillos, esto y todo eso, así que lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es poner cajas plásticas y hay de diferentes tamaños, nada más